Flory de León, Flory, la verdad es que un gran reto el que es esta 19 Vuelta a Guatemala. Sí, gracias a ustedes por estar acá. Para mi persona va a ser una vuelta que se estraba bastante. Y sabemos ser la categoría de vuelta que se viene dando en los países que vienen a competir y vienen a luchar esta vuelta. Y para mí es una gran satisfacción ya con el hecho de poder participar, dar lo mejor de mí en cada etapa. Creo que va a ser parte fundamental y más que todo contenta, verdad, porque también llega una etapa que es Atenango. Me imagino que el entrenador ya tuvo la oportunidad de platicar con ustedes. ¿De qué forma van a trabajar la vuelta como equipo? Sí, hemos estado ya platicando lo último de cada etapa. Yo en mi parte, pues como estoy desde Atenango, pues hemos estado estudiando bastante bien lo que es la etapa. Esperamos que el día viernes que lleguemos a Xela, pues vamos a llegar con buenas piernas. Y poder buscar la etapa de Quetzaltenango. Lori, ¿cuál es la etapa más dura, a tu parecer, según lo que has podido ver? Bueno, yo creo que todas tienen su dificultad. Más sin embargo, el año pasado tuvimos la oportunidad ya de competir. Similando lo que era la vuelta a este año, la etapa más dura fue Solola y esta etapa de Tecfán. Pero hoy tal vez quizás diría Quetzaltenango. Porque tenemos una altura y tenemos un recorrido que podríamos decirles un rojo de piernas para nosotros los ciclistas. Y bueno, esperemos que ahí se destina nuestra vuelta a dos días de terminar. Quetzaltenango la etapa más dura entonces, pero se corre en casa. Se corre casi, exactamente. Eso es lo que nos da confianza, nos da un poco de seguridad. Y como les digo, nuevamente sí, el día viernes se nos da amanecer muy bien con las piernas y tener un buen día, pues ojalá así sea. Un grupo bastante mixto, el que tienen gente con mucha experiencia y también gente muy joven. Sí, definitivamente sabemos que ese es un equipo nuevo y esperamos que siga para la siguiente vuelta a Guatemala. Somos diferentes, todas hemos venido trabajando diferente. Pero comiamos la final, nuestra amistad, nuestra confianza que tenemos como compañeras. Creo que tal vez ahí va a marcar un poco la diferencia poder apoyarnos. Muchísimas gracias, Flori. Y a ustedes, gracias.